Por la gran arena que anda en el mar, su pequeño ella no vuelve más. Un sendero solo de llena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. La canción que canta en el canto de las caracolas marinas. Dormida Alfonsina, vecina de mar. La canción que canta en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el canto de las caracolas marinas. ¿Qué momentos fuiste a buscar y una voz antigua de viento y de sal te quita el alma y la está llenando y te vas a sellar como en sueños, dormida en morcina, vestida de la vida?